Sé que tienes un nuevo amor Sin el mal de solo un amor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchito Me marchito Me sé perder Pero... Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé Me marchito Me marchito Me marchito Me marchito Y yo sé perder Pero, ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 ay Amén.